Hola mi nombre es Karin Méndez. Hola mi nombre es Jesús Escalona. Y nos encontramos en Misha Condesa. Hoy hablaremos sobre bloqueadores solares. ¿Sabías Karin que aproximadamente al año se registran 5 millones de casos de cáncer de piel? Imagínate y todo esto porque la gente tiene la falsa creencia de que los bloqueadores solares te provocan granitos, te deja una capa blancuzca, tiene olores desagradables o te puede dejar más grasosa la piel cuando es todo lo contrario. Mi favorito es este de Misha, Mainscure. Este por ejemplo es factor solar 50 y es a prueba de agua, lo cual está magnífico. Yo soy de piel seca a grasa. Este por ejemplo me cae muy bien porque es muy ligero y deja la piel atrasopelada. También tiene lo que es triple centella asiática lo cual regenera tu piel y te hidrata. Lo mejor de todo es que está dermatológicamente probado. Yo me hice fan de los bloqueadores solares debido a que me practiqué la depilación láser en el rostro. Esto propició que me quitara la primera capa de protección, en este caso los vellitos, dado por los rayos UV. Mi producto favorito es el protector solar SENS de Misha compacto protección solar de 45. Este producto me encanta principalmente porque se absorbe súper rápido y aparte no me deja la piel grasa debido a su textura mitad cremosa, mitad líquida. Y esto me ayuda muchísimo a arreglarme así para ir al trabajo. ¿Sabías que existen cuatro tipos de rayos dolares? Por ejemplo el más conocido que es el UVB. Ese por ejemplo llega a gozar paño, manchitas, desterrata tu piel y salen muchas arrugas. Y existe el más peligroso que es el UVA. Ese por ejemplo suelta radical es libre es que con el tiempo te causa cáncer. También tenemos los rayos UV. Estos son los que se desprenden de objetos. Seguramente has escuchado de la luz azul. Es lo que se desprende de aparatos electrónicos como lo son los teléfonos, la luz y las pantallas, ocasionando principalmente manchas en el rostro y problemas en la vista. También tenemos los rayos UV. Estos son los que perjudican principalmente a la salud de la hipodermis causando falta de estabilidad y firmeza en la piel. Estos principalmente los puedes reconocer si al salir a la calle sientes la necesidad de taparte con la mano del sol. Vas a sentir un pequeño ardor en tu piel. Estos son los más dañinos. En nuestra línea tenemos diferentes formatos. Por ejemplo tenemos el formato de barra, en líquido, en tension y primer. Estos los puedes aplicar antes de tu maquillaje y te va a dar el beneficio de minimizar tus poros. Y vas a quedar hermosa. No olviden que nos pueden visitar en Foro Buena Vista, Hamburgo, Río Nazas y Condesa. Moa Moa Centro, Madero y Félix Cuevas. No olviden darle like a nuestra página de Facebook Misha México y seguirnos en Instagram como Misha México también. No olviden seguir todas nuestras entrevistas y nuestros blogs. Adiós. Adiós.